La consejera de Administraciones Públicas, Cati Muriel, ha recibido esta mañana a representantes de los centros ganadores del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, Vicente Ferrer. La jefa del servicio de AECID, Pilar Bedén, ha apuntado que en esta sexta edición del galardón han decidido visitar Melilla por sus características sociales y educativas. La representante de este organismo también ha señalado que esta actividad tiene el objetivo de que los profesionales intercambien experiencias y consejos. De esta manera se puede crear un modelo educativo conjunto que repercuta en la enseñanza de los alumnos. Aparte de que este territorio es un territorio muy interesante desde el punto de vista cultural, también hemos venido porque, como sabréis, es gestión de educación del Ministerio de Educación Español. Y nos parecía un doble motivo para hacer el intercambio de experiencias. Nuestro premio, no lo he dicho, pero nuestro premio es un premio formativo, no es un premio al uso en el cual se da un dinero para poder utilizarlo en recursos y demás para el aula, sino que nosotros creemos que los docentes y las docentes son agentes de transformación social. Invertir en formación para ellos es fundamental para la transformación de la sociedad y de ahí que este premio sea formativo. Bedén ha recalcado la importancia del premio Vicente Ferrer, ya que destaca la labor formativa de algunos centros, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y la igualdad.